El amigo que te ayuda a crecer, un percance vial ocurrió a la altura del kilómetro 127.5 de la carretera interamericana, jurisdicción de la aldea Los Encuentros, del municipio y cabecera departamental de Zorolá. Allí, un camión tipo trailer, identificado con la matrícula comercial 222BNG, luego de haberse desconectado, colisionó contra un negocio que se encuentra a la orilla de la carretera, una venta de comida específicamente. A su paso, arrastró una motocicleta de color negro con detalles verdes, asimismo un pick-up de color blanco. Bomberos voluntarios de la 98 compañía de la aldea Los Encuentros acudieron a este sector para auxiliar a quienes se vieran heridos. Afortunadamente, solo se reportaron personas con crisis nerviosa, según el detalle de los socorristas, a través del oficial Mario Schokic. Se detalló que el vehículo pesado se encontraba estacionado a un costado de la carretera, cuando se desconectó y avanzó hasta ocasionar este percance vial que dejó principalmente daños materiales. Este suceso ocurrió en el carril que va hacia la ciudad capital desde el occidente del país. Desde Solora es mi reporte con la inmediatez de la radio Sonora es la noticia.